Música Bienvenidos, viernes 5 de octubre de este 2018 Se acaba la semana, la primera semana de octubre, el mes morado Ayer, partidos emocionantes Primero, en Cuterbo, Alianza Lima, que había una condición de visita 1x0 En Cajamarca Y luego el equipo universitario de deportes No en su estadio, pero en condición de anfitrión Con su gente, con su hinchada De una fiesta total de algarabía para todo el equipo crema Venció 1x0 Noticias nacionales e internacionales Este es el inicio del bloque deportivo Y lo decíamos, la victoria del equipo del Comerciantes Unido 1x0 25 unidades Venció al último campeón Del torneo clausura 2018 Y al último campeón nacional, Alianza Lima El gol lo hizo Niel Marcos Un desorden total del equipo blanquiazul En defensiva No tiene delantero el equipo de Pablo Bencochea Hover Denominado como un falso 9 A mi parecer, no es en esa posición Pierde marca el equipo blanquiazul Y la fiesta se pudo sentir En el coloso de José Díaz El equipo universitario de deportes Venció 1x0 Totalmente abarrotado Oriente y Occidente No puede ir con gente en su tribuna norte y sur Totalmente increíble Era la pasión que se podía vivir En el estadio nacional Y Boca Juniors El equipo Ceney se clasificó A la semifinal De la Copa Libertadores Al empatar 1x1 en cruceiro En Belo Horizonte Zazá puso el primero El gol que recién había ingresado Este jugador De cruceiro Y Pavón La paridad Clasificado El equipo De Boca Juniors Incluso y Deportes Estará presente En la gran final O bien es en Brasil O bien es en Buenos Aires El mejor gol De la semana Lo hizo Pedro Gutiérrez En el empate 3x3 De Real Garcilaso Ante su similar De Municipal Y además El blooper De Cáceda Mauricio Ortiz Uno de los exponentes más importantes De Kung Fu Del ámbito nacional Estará participando En la modalidad Taulov En Buenos Aires Por el Panamericano De Wushon Vamos a darle Todas las vibras A Mauricio Ortiz En este campeonato En Buenos Aires Señores Hasta aquí El bloque deportivo Hoy A partir de las 5 de la tarde El minuto Siempre clásico El minuto político 8 de la noche El minuto miscelánea Y siempre estamos presentes De lunes a viernes Vezcable Es el operador Que quieres tú Siempre vestidos Con la elegancia de Barden Miguel lo inició Vestidos siempre Con los ternos Barden Y es momento preciso De dar la bienvenida Al día viernes Muy apasionado Con los té De limón De Teoma Yo sé que el sol va a salir Y el sol viene Tan pronto Porque viene mi amiga María Laura Para hablar De entretenimiento Luego Miguel del Castillo Para cerrar Con la encuesta Del día Señores Nos retiramos hasta el momento 8 años Pronto Que nos volvemos a ver Permiso Viene María Laura Y luego Miguel del Castillo Con la encuesta Y luego